Hola que tal amigos de Youtube. Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de los mensajes subliminales en las películas de Disney. Como muchos ya sabemos y conocemos Disney es una de las más grandes empresas cinematográficas del mundo. Y creadora de las mejores películas de la historia. Pero todo lo bueno, oculta algo muy oscuro. El satanismo y el sexo, parecen ser claves fundamentales para que una película para niños sea exitosa. Muchos de nosotros que cuando solíamos ser pequeños, aún no notábamos estos pequeños mensajes. Pero tiempo después, la mente empieza a madurar y los ve de otro modo. Ahora con ustedes les presento, los 10 mensajes subliminales en las películas de Disney. Suscríbete al canal, dale me gusta al video, Revelations Incorporated. Les agradece. Comenzamos. En la posición número 10. Encontramos la portada de, Enredados. Aparece el ladrón, enredado en el cabello de Rapunzel. Nada más común y mullado con la película. Pero si lo miramos un poco más fijamente, es como si fuese una pintura, abstracta. ¿Qué significa esto? Que tenemos que girar la cabeza de manera, de que podamos entender o encontrar algo más. Ahora podemos observar que tienen la palabra. Sex. Muchos conocen esa palabra, aún con la mínima pizca de inteligencia. Sexo, aparece en la portada de la película de Enredados. Es algo muy peculiar, si nos ponemos a pensar en que es una película para niños. Quizá sea solo una coincidencia muy rara. En la posición número 9. Tendremos una escena de la película de, 101 Dalmatas. En esta parte aparece en la familia Dalmata, viendo una película pero, hay algo muy peculiar en esta escena. Ya que las manchas de uno de los Dalmatas, se forma una figura muy conocida, por nosotros y por el mundo. Un símbolo nazi. Como todos conocen la historia, ese símbolo lo utilizaba el gobierno de la Alemania nazi, Adolf Hitler, es el que desató una guerra con los judíos y al mundo. Por eso es tan delicado utilizar y hablar de ese tema. Y aparentemente Disney le gusta jugar con la mente de los que miran sus obras. Continuamos. En la posición número 8. Hércules. Para mí una de mis películas favoritas. Por toda la historia de los dioses, y el cómo va evolucionando un semidios, para alcanzar el Olimpo. Esta parte quizá sea solo una coincidencia, o simple paranoia. Ahora en esta parte de la película, cuando un centauro atrapa a la joven. Muchos podemos observar la peculiaridad de su frente. Una extraña figura que bien se asemeja a unos glúteos. Incluso puede ser algo incómodo, para nosotros que somos mayores o con más uso de razón. En la posición número 7. La película de la, Sirenita. En esta parte de la película, aparece, como su amigo, le toca sus glúteos, si podemos llamarlo así. Incluso aparece como bien se sume esa pequeña parte. Si solo fuese que está sobrepuesto un poco más adelante o atrás, porque tiene sumida esa parte. Se ve perfectamente, como la toca. Mucho se habla de esta película, no simplemente de sus mensajes que oculta. Sino también por discriminación a los jamaiquinos. Continuamos. Ahora presentando en la posición número 6. La película del Rey León. El cartel promocional. Como podemos ver, aparece en el cielo la imagen de un león. En un atardecer. Pero mirándolo un poco más detallado. Podemos observar que es una mujer, de espaldas. Podemos observar, sus brazos, piernas, glúteos con ropa interior, y una parte de un seno. Es algo que podemos tomar un poco más discreto ya que puede ser mal interpretado por un niño pequeño. Existen más partes en dicha película que conforme transcurre, aparecen más mensajes ocultos. Continuamos. En la posición número 5. Tendremos a, Winnie, Po. Podemos observar que todos los amigos están posando. Pero en cada uno aparece algo. Arriba, donde parece ser las hojas de los árboles, se observa una figura con cuernos, como si huese un demonio. Entre la mama, del canguro, que forma una, E. El sobrero que utiliza, Winnie, que forma una, X. Y la cola de, Giggle, que forma una, S. Claramente podemos ver que forma, sex punto o sexo. Y el bow, que al pegar mus manos en sus ojos, podemos ver que forman el número 666. O el número de la bestia. Aquí podemos ver claramente que Disney le gusta agregar, lo sexual y con lo demoniaco. Quizá por eso sus películas son un gran éxito. Continuamos. En la posición número 4. Ahora podemos ver al clásico, Pat O'Donnell. Trump. Ok no. Esto ya es un poco más subido de tono. Será una exageración pero podemos ver que se está, masturbando o tocando, o quizá es un juguete que tiene debajo. Es algo un poco más complicado ya que, va para la audiencia para niños. Disney o más bien los escritores o animadores de las películas que realizan, creen que es algo muy gracioso. O quizá es su mente perturbada y quieren compartir algo de ellos al mundo. Continuamos. En la posición número 3. Hemos llegado a la parte de que se haga un poco más gráfico. Aclaro todo esto es con fines informativos. La película de la sirenita. Una vez más. La parte de la portada se encuentra. Algo muy peculiar. Haciendo un acercamiento podemos ver. Una parte masculina. Ha sido muy criticado desde que se descubrió. Sexo y discriminación. Es algo de lo que forma parte esta película. En la posición número 2. Peter Pan y el país de nunca jamás. Una película para grandes y chicos. Esta película ha formado una gran parte de la infancia de muchos, pero en una escena de la película. Cuando está jugando con su sombra. Es casi invisible poder verlo, eso digo yo, ya que la escena dura unos pequeños instantes. La parte de la espada que tiene a su lado, podemos pensar que pudo ser que haya sido por error. Pero no es muy creíble eso. Número 2. En la posición número 1. Hablamos de una película cásica de Disney. No hablo por demás que no es una escena dibujada. Por los creadores de dicha película. Hablo que subieron un escalón más, ya que en la escena de Bernardo y Blanca, donde van de viaje hacia un pantano. Cuando suben a la gaviata, rápidamente pasa una foto real, no dibujada de una foto de una mujer son ropa. Ha sido por demás una escena más fuerte de las películas de Disney. Ya que no es un error, sino que realmente querían que se viera eso en la película. Enfocando que los creadores tienen una idea y un pensamiento muy bizarro. Como pudimos ver, Disney oculta más que simplemente caras sonrientes. Enfocado a la sexualidad, al satanismo y racismo. ¿Qué tratan de hacer? Guiarnos por un camino lleno de cosas obscuras, o quizá nos estén jugando una broma. Quizá con esos pequeños fragmentos, hacen que la gente inconscientemente vaya más allá de la ficción. Como son los alimentos chatarra, nos hacen adictos a una cadena de vicios. Ahora se puede entender, que porque cada día más el mundo se esté ahogando en un miseria, en la guerra y en los conflictos raciales. Checa el demás contenido que tenemos para ti. Bueno amigos de Youtube, espero que les haya gustado el video. Dale me gusta. Deja tu comentario. Suscríbete al canal, sígueme en mis redes sociales. Dios los bendiga. Revelations Incorporate. Les agradece. Gracias. Gracias.